¿Cuáles son los requisitos para poder ingresarlos como pacientes que tienen alguna discapacidad? Es que ésta sea permanente. Los motivos varían porque puede ser, por ejemplo, nacimiento, resultados de una enfermedad o producto de un accidente. Todas ellas son los orígenes o lo que da causa a que te haya alguna discapacidad y para darte una cifra muy interesante, tenemos cuatro tipos de discapacidad, que es la motriz, la visual, la auditiva y la intelectual, de las cuales la motriz y la visual son de 43 y 42% respectivamente. Entonces, ellas dos solas engloban el 85%. ¿Dónde lo hacemos? Pues en nuestra universidad el trabajo, es decir, nuestro lugar de trabajo más importante y no por demeritar algunas otras, sino porque tenemos una gran cantidad de pacientes que atendemos en el primer nivel de atención o en las unidades de medicina familiar. En ellas se supone que damos solución del 80 al 85% de todas las atenciones médicas que se solicitan en la delegación y el otro 15%, 15 a 20, pues lo vemos en segundo nivel de atención, es decir, las especialidades troncales.